Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestro video. Información de último minuto. Dos miembros del ejército son asesinados en huaricanos, a dos miembros del ejército de la República Dominicana le quitaron la vida en un suceso que aún no ha sido esclarecido en huaricanos, Santo Domingo Norte. Las víctimas fueron identificadas como José Ángel Ramón de Isla y Danilo Antonio Aquino Gómez. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias del hecho que llevó a la muerte de los soldados. Las autoridades están llevando a cabo investigaciones para obtener más información y esclarecer los hechos. La noticia de la muerte de los soldados ha causado conmoción. Se espera que las autoridades informen pronto sobre los resultados de la investigación. Mientras que por otro lado, buscan identificar al ladrón de vehículos en Santiago que tiene a la comunidad preocupada. Las autoridades policiales de Santiago han lanzado un llamado a la comunidad para identificar a un ladrón que ha generado preocupación en el sector en Sánchez Bolívar, debido a una serie de robos a vehículos durante varias noches consecutivas. Según informes policiales, el delincuente ha robado pertenencias de varios automóviles, incluyendo dinero, música, perfumes, accesorios y documentos. Además, en algunos casos intentó abrir los vehículos dañando los manubrios. En el transcurso de sus actividades delictivas, el sospechoso logró robar dos vehículos, aunque ambos fueron posteriormente recuperados. A pesar de esto, la presencia del ladrón ha generado inquietud en la comunidad, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas para identificar y capturar al responsable. La policía ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre este individuo que se ponga en contacto con las autoridades lo antes posible. Accidente fatal en Baltimore tras persecución policial por robo de vehículo. El conductor de un automóvil robado causó un accidente mortal al atropellar a un peatón en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, antes de chocar contra otro vehículo y una casa adosada. El robo de un Hyundai Sonata originó una persecución policial que culminó en el trágico accidente, según las autoridades. La oficina del fiscal general de Maryland publicó un video del incidente, en el que se puede ver al vehículo robado huyendo a gran velocidad antes de chocar con otro coche, atropellar a un peatón y estrellarse contra un edificio vacío, que se derrumbó. El peatón, identificado como Alfred Fincher, de 54 años, falleció en el lugar del accidente. El conductor del Hyundai fue detenido y otras tres personas resultaron heridas en el choque. El video también muestra a los oficiales de policía intentando rescatar a las personas atrapadas entre los escombros. La investigación del incidente está en curso por parte de la oficina del fiscal general de Maryland. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.